No puedo sufrir más, basta, o sea, ver a Goku de morado y blanco, ya a mí se me derrumbó el corazón, o sea, ya yo dije, no hay nada más que hacer, no hay nada más que hacer, Goku morado, claro, o sea, yo dije, el mundo se me acabó, es más, me arruinaron el viaje, yo dije que el chingue, que esa prisa, que los goles, que la 38, los comentarios, la joda, el burling, todo el chingue de siempre, pero era Goku morado, no, 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 no se metan con eso, chiquillos, no, 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 en mi escala está Dios, Jesús, el Espíritu Santo y Goku, no puede ser, no, no, no me hagan eso, no me hagan eso, o sea, yo ayer quería, quería llorar, yo decía, no puede ser, Kakaroto no es, no puede ser que Kakaroto sea sapricista, o sea, no puede ser, ver a Goku vestido de morado, yo decía, no me hagan eso, pero sí, y nada más en el camerino del sapri,